I work at McDonald's, but I never did. I'm running against somebody that said she did, but it turned out to be a totally phony story. So, if you don't mind, I want to work the French fry counter. Absolutely. Okay, how much are you paying me? How much are you paying? Hello, everybody. India is here. She has, this is India. She has an apron for you. Welcome. Good job on Thursday. Ese es Donald Trump llegando a un McDonald's este fin de semana. En el que supuestamente iba a atender a clientes normales, clientes regulares de esa empresa. Además, también iba a demostrarle al público que él sí puede hacer el supuesto trabajo que entiende que o que dice que Kamala Harris nunca hizo en sí. Esa es una de las nuevas movidas, pero con un, diríamos, conocido modus operandi. El modus operandi de mentir porque, y digo supuestamente de los clientes regulares, porque realmente no sucedió así. Les voy a explicar qué pasó. Les voy a traer las imágenes de Donald Trump friendo papitas y todo eso y hasta dándosela a los supuestos clientes. Bueno, mientras tanto, quédate ahí. ¿Qué tal? Les saluda Rafael Bello. Vamos de inmediato con la información. Te invito a que, por favor, le des me gusta al video. Dale me gusta. Suscríbete al canal que ya vamos rumbo a los 60 mil suscriptores. Y de hecho, también te invito a que lo compartas con los demás. Pero vamos de inmediato con Donald Trump, que estuvo, como les decía, compartiendo papitas y todo en un McDonald's. Vamos a ver este primer corte. Esta parte es interesantísima. ¿Me quito el jacket? Pregunta Donald Trump. Miren lo que dice después. No creo que la prensa quiera ver esto. Claro que no, porque se ha mantenido siempre ocultando su físico, mintiendo sobre su estatura, sobre su peso. Aquí nos damos cuenta que sí, está como siempre ha estado, sobrepeso, con una forma poco atlética. Y es de esperarse, 78 años, casi 80 años. Bueno, esa es la condición física de Donald Trump. Y ahí va, se va a colocar su mandil para entonces, supuestamente, darle papitas y comida a clientes, clientes. Y bueno, ahí Donald Trump empieza a decir, vamos adentro. Donald Trump trata de justamente eso, sorprender un poco a la gente. Ahí está llegando, saludando a las personas, conociendo a quién va a ser su instructor de cómo hacer papitas. Y lo vamos a ver. De hecho, haciendo papitas a Donald Trump, que nos podemos notar que hay como una incomodidad, pero también como una incredulidad, como wow, increíble. Sí, porque es un hecho sin precedentes. De verdad que no sé cuál es la necesidad de hacer algo así, pero qué bien. Hay quienes lo aplauden, lo celebran. Yo creo que ese tipo de cosas es bueno que la hagan los políticos, pero no ya la última parte de la campaña, la recta final, sobre todo con una motivación como la que dice Donald Trump que tuvo, que es sencillamente porque Kamala Harris dijo que trabajó en McDonald's y él no se lo cree. Aquí vamos a ver justamente a Donald Trump, pues haciendo un poco de papitas, recibiendo instrucciones, además contestando una pregunta que pienso que es interesante. Y ahí vamos a ver a Donald Trump justamente en esta labor. Bastante interesante para él. Me parece que nunca en la vida, por lo menos no vamos a ver ahí cómo está agarrando las cruzillas. Le da miedo quemarse a cualquiera, ¿no? Pero algo que tengo que destacar, y voy a bajar un poco el volumen ahí, hay que destacar. Es que Donald Trump estuvo diciendo al principio, oh, sí, claro, yo vine a ver porque Kamala Harris se estaba quejando de este trabajo, de que supuestamente es muy difícil y para mí es muy fácil. Y en mi opinión, me parece a mí, que eso le juega en contra a lo que está haciendo Donald Trump en este proceso, porque se da cuenta de que no es tan fácil. Obviamente, este no es el escenario normal para un empleado de McDonald's en el que tienen el tiempo en contra, tienen clientes pidiendo órdenes, tanto dentro del restaurante como afuera en el drive-thru, donde el mismo Donald Trump va a entregar comida. En breve les voy a poner las imágenes a supuestos clientes que por primera vez ve, supuestamente, que resulta que no eran clientes reales, y les voy a decir por qué. Por ahí lo veremos justamente a Donald Trump cuando empieza a dar comida, a darle comida a la gente en donde ya ahí él está hablando con una de las empleadas y empieza a darle comida a la gente. Escuchemos un poco la interacción. Por supuesto, por supuesto. Y empieza a saludar, está la prensa, obviamente, habla con la prensa, habla con todos, pero supuestamente son personas. Oye, entonces ahí empieza a hablar con clientes que supuestamente son clientes que dicen, ¡Wow! ¿Te imaginas a Donald Trump sirviéndote en un McDonald's? Resulta y viene el caso de que no eran clientes, de verdad, porque McDonald's había cerrado sus puertas, obvio, por seguridad, porque estamos hablando de un expresidente y un posible presidente otra vez, candidato a la presidencia de los Estados Unidos, y no podía estar abiertos a clientes normales que no pudieran vetar. Entonces, McDonald's, y vamos a leer lo que dice aquí, dice, Dear Fisterville Community, querida comunidad, planeamos cerrar el domingo 20 de octubre hasta las 4 de la tarde para recibir una visita a pedido del expresidente Trump y de su campaña. Vamos a colocar aquí el párrafo completo. Si bien no somos una organización política, orgullosamente abrimos nuestras puertas a todos, y como un establecimiento de propiedad y operación local, esta visita brinda una oportunidad única de destacar el impacto positivo de las pequeñas empresas aquí en Fittersville. Nos sentimos igualmente honrados de compartir la importancia de lo que uno de cada ocho estadounidenses ha experimentado que un trabajo en McDonald's es más que un trabajo. Es un camino hacia el desarrollo de habilidades críticas y oportunidades profesionales significativas. Además, habiendo comenzado mi viaje en McDonald's como miembro de un equipo en Nueva York hace casi 30 años, este camino hacia la oportunidad económica es especialmente significativo para mí. Pido disculpas por los inconvenientes de cerrar nuestro restaurante. Sinceramente, espero poder servirle muy pronto. Así firma Derek Giacomantonio, quien es parte del equipo o el propietario de este McDonald's en esta localidad. Entonces, esos clientes que estamos viendo acá no son clientes reales, son miembros de la campaña, son personas, seguidores de Trump que fueron staged, o sea, fue un montaje, fueron colocados allí para hacer este montaje, este teatro, y entonces hacer justamente algo poco sincero porque no es real, no es verdadero. El hecho de que Donald Trump haya estado supuestamente sirviéndole a clientes, o sea, es falso. Así como este post de Donald Trump con ese cuerpo fornido de jugador profesional de fútbol con el número 47 que colocó, hecho por supuesto con inteligencia artificial, ese post es una foto falsa porque ya vimos cómo es el cuerpo de Donald Trump. Entonces, la pregunta que yo me hago es ¿cuál es la necesidad de llegar a este punto en la campaña electoral? De decirle a los votantes, estoy con ustedes, pero realmente no estoy con ustedes, estoy con un grupito pequeño de seguidores como realmente también hizo en el Town Hall de Mujeres. Ese es el último movimiento de Donald Trump en este fin de semana para tratar de conseguir votos y ver si puede mejorar su postura en las encuestas, aunque se ve muy reñido. Y aún así, creo que no necesitaba hacer este tipo de cosas para posiblemente hasta ganar la presidencia de los Estados Unidos. Ahora, la pregunta es ¿qué opinas tú? Por favor, déjame tu opinión en la barra de comentarios, dale me gusta al video, suscríbete al canal y como siempre, nos vemos en la próxima aquí a través de Rafael Bello TV. Recuerda nuestro número de WhatsApp, 914-502-9222. Suscríbete también a nuestro canal. Además, puedes unirte como miembro si le das a Join o a unirte para que apoyes y aportes en este periodismo, esta comunicación independiente que hacemos acá para cada uno de ustedes. Gracias por la sintonía, saca los dientes y nos vemos en la próxima.